¿Qué es la Secretaría de Economía? Es una gente leal y honesta. Así es que Raquel Buenrostro, la nueva secretaria general. Y en la madrugada se dio a conocer el índice de inflación. El Inegi establece que se ha llegado al 8.7% al último día de septiembre. El presidente dijo esta mañana que es el tope máximo de la inflación y de aquí va a descender. Lo cierto es que los alimentos, especialmente las legumbres, las verduras, siguen subiendo. Y su aumento es del doble de lo que es la inflación en general. Vamos a ver hasta dónde llegan estos aumentos. Esta mañana estamos aquí en la 43 Oriente Poniente. En esta calle se está estudiando que a partir del próximo año se establezcan los partímetros. Sí, el cobro precisamente del estacionamiento en las calles debido al éxito que ha tenido en el centro histórico de la ciudad. Junto con la 43, esto que se llama también Huachotitla, sería el barrio de Santiago. Y alrededor de los mercados de la ciudad de Puebla es lo que dio a conocer ayer el secretario de infraestructura del gobierno municipal de Puebla. Por cierto, el presidente municipal esta mañana está en el volanteo, en la promoción de su informe que rendirá el próximo lunes a las 11 de la mañana. Bueno, pues el presidente municipal está en este momento informándole a la población, se sube al transporte público. Concretamente está en el crucero de la 31 Poniente y la 11 Sur. Y ahí está hablando con los automovilistas, está hablando con la gente, les está dando precisamente información de lo que ha sido su primer año de gestión. Eduardo Rivera en el activismo, como ha sido su costumbre. En otras noticias, el auditorio de la reforma podría ser demolido o quizá reconstruido. Eso dependerá del estudio técnico que ayer anunció el gobernador con la intención de que se rescate o se haga algo en este espacio que es sin duda simbólico porque se inauguró el auditorio de la reforma, que es un proyecto del arquitecto Abraham Saludovsky y de Pedro Vázquez Colmenares. Es sin duda un espacio, una obra que celebró el centenario de la batalla del 5 de mayo y por eso está en la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe. Pero está colapsado y podría ser demolido, dijo el gobernador Barbosa el día de ayer. El Congreso del Estado, ayer por unanimidad, por unanimidad, todos los partidos y todos los diputados votaron a favor de la reforma al Poder Judicial. Es una reforma profunda que establece incluso desde la designación de los magistrados y jueces hasta abatir la corrupción y generar, acelerar precisamente la administración de la justicia. Se dice que con ella Puebla se pone a la vanguardia en términos de aplicación de la justicia y por ello todos los partidos la votaron. Estuvieron presentes, por cierto, los dirigentes estatales de los partidos de Morena, de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional. Es diputado incluso Néstor Camarillo. Bueno, ahí se estableció que PRI y PAN podrían continuar en una alianza legislativa, por lo menos aquí en Puebla, más allá de lo que pase en la Ciudad de México. Este día el Sol de Puebla, en su nota principal, trae una información extraordinaria. ¿Por qué? A partir de documentos de Guacamaya Lix, se sabe que en Puebla en 2020 se investigó a feministas, sí, a un colectivo de ocho alumnas y exalumnas de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla que estaban integrando un grupo defendiendo los derechos de las mujeres y también el del aborto. El Ejército las observó como peligrosas y en una reunión que se dio en el Consejo de Seguridad Estatal el 31 de diciembre de 2020, ahí se dieron fotografías, se dieron nombres y se habló incluso de que parte del financiamiento de este colectivo poblano vendría de Jalisco. Un asunto sin duda importante y relevante. El tema de Esmeralda, la mujer que fue abatida, que fue acribillada el martes pasado en Villa Frontera, bueno pues se le recordó ayer con lágrimas en el Zócalo de la ciudad y ayer fue sepultada en Veracruz. Esta madrugada hubo un operativo extraordinario en Villa Frontera, no se conocen aún los resultados, pero grupos de la Policía y de Seguridad y de la Guardia Nacional estaban en la madrugada allá en Villa Frontera. Esto ocurrió hace unas horas. También le debo decir que la Beneberto Universidad Autónoma de Puebla, bueno pues, celebró ayer 30 años, 3 décadas de participación y de intercambio con la Universidad de Camagüey en Cuba. Un asunto sin duda relevante. La rectora estuvo en entrevistas con medios después de su informe y ayer, entre otras cosas, reveló que se mantendrá la relación directa de esta nueva cultura universitaria con los estudiantes, con los docentes y con los trabajadores. Además, se va a buscar también que lleguen más recursos precisamente para la investigación y la docencia. Y los poblanos agotaron ya los boletos lleno completo el próximo domingo en el Cuauhtémoc a las cuatro y media. La franja recibe a las chivas para poder, en el repechaje, si lo gana, ser parte de los cuartos de final del fútbol mexicano. Así es que la esperanza de que la franja gane es muy grande y se agotaron ya los boletos. Algunos se reventa, pero se agotaron ya los boletos para ir al Cuauhtémoc. Lo de hoy. ¡Gracias!